El proyecto era ambicioso, pero con el paso del tiempo, este se fue apagando. Es el Cerro de las Galeras, en cuya cima se construyó un enorme Cristo que lleva el mismo nombre. La idea era que este lugar fuera un centro turístico que identificara a Saltillo, pero no fue así. La apatía de las autoridades por mantenerlo e invertir recursos en rehabilitarlo es evidente. Y luce así, en el completo abandono. Las grandes estructuras metálicas y la misma imagen del Cristo muestran la falta de mantenimiento. La edificación que albergaría un templo está cerrada y vacía y con los vidrios rotos. Las estructuras con graffiti. El Cristo luce quebrado y el lugar está lleno de basura, arrojada quizás por pocos paseantes que asisten para observar la ciudad, sin dejar a un lado las parejas que utilizan la edificación como un motel. La Dirección de Obras Públicas ha retomado el tema y diseña un proyecto para su posible rehabilitación. El 7 de junio, Kiki Hurtado. El 8 de junio, Kiki Hurtado. Minarios, Kiki Hurtado. Minarios, Kiki Hurtado. Mojes, Kik Hurtado. El 835,ار de guay con el centro de inf LED Air. El 835, lasoit��, las rutas que pasean en